¡Vamos con el segundo aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, atletas! Y ahora aquí en uno de los atletas, vamos aplaudiendo, a ver cómo aplaudís, atletas, que se os vea... ¡Uy, hay algunos repagados, eh! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡En torno a cuatro minutos para la salida! Señor Ochoa, me pregunta el síndrome, me pregunta ese señor que se va a ver tiro. Pues apunta al cielo, eh, por si acaso. Y tal, pero quiero bajar también. Tú también te puedes poner. ¡Poco más de tres minutos! ¡Quiero ver esas caras de concentración! Ahora llega ese momento donde el uno pregunta al otro qué tal y todos dicen, me duele aquí, me tira allá, no he podido entrenar lo suficiente. Son unos perros todos, luego dan el pistoletazo de salida y van como oriones. Ya se ríen, ya me entienden. Se pasan los valores. ¡Vamos, gracias, señor! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias, señor! ¡Ay, qué nervios! En dos minutos la salida A ver atletas, atención un poco ¿Cómo estáis? Un poco más alto, ¿cómo estáis? Oh, qué carregón vamos a tener Federación Gataona Policia de Fuentes Policia local Muchísima gente, colaboradores Que hacen posible que la prueba Siga adelante Estamos ahí en esos momentos Previos Venga, vamos Con el último aplauso previo a la salida ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Un pelotón de 500 atletas Que van a empezar aquí a hacer historia Minuto y poco Recordaros Una vez que superéis la recta Giráis a la izquierda Primer paso de peatones Mascarillas fuera Último minuto Esta tarde El pistoletazo de salida Lo dará todo un campeón de boxeo Un castreño ¿Te das cuenta, Ochoa? Aquí hay ordenaditos Nadie pisa la línea Como se nota Es una urgencia profesional Hay que empujarnos Esto es un gusto Es un gusto Está a gusto Bueno, ya últimos segundos Estamos esperando Que las fotos se puedan En movimiento Mayor Ochoa Que es el responsable De dar la salida El pistoletazo Ahora ya se acercan A la raya Salida ¡Vamos, valientes! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más de 500 ilusiones en marcha! ¡Más de 500 ilusiones en marcha!